Vamos a empezar hablando de lo que está pasando en estos instantes. Ayer le hablábamos del juego de la gallina, al estilo James Dean, de estos que se lanzan dos coches ante un barronco a ver quién se para antes. La verdad que ahí se la está llevando una y otra vez la partida Bustemont. Porque Bustemont no tiene nada que perder, mientras que Sánchez tiene que perder el gobierno de España. Y que un satrape pierda su satrapía, pues directamente se le complica todo. Pero ojo, que a Bustemont se le complica la amnistía. Porque pongamos el mejor, el mejor de los casos. Que ahora mismo se aprobara la ley de amnistía y lógicamente se saliera con la suya a Junts y Sánchez. Ojo, que la ley de amnistía no tendría cobertura para los delitos de terrorismo. Y ojo, que don Manuel García Castellón, ya que ha sido recurrido ante la Audiencia Nacional por el caso del tsunami por Junts, pues la Audiencia Nacional ha dicho que no, que siga ahí. Y el juez García Castellón ha imputado a Bustemont. Por lo tanto, ¿qué le pasa a Bustemont? Que si hay amnistía, él se quedaría afuera. ¿Y esto qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que le haría? Pues lógicamente a Sánchez tendría que cambiar la ley de amnistía. Porque si no cambia la ley de amnistía, ya se lo dijo a Yeturul. Colorín colorado, cuento se ha acabado. Y ojo, que Bustemont cuando habla, Sánchez obedece. Como lo decíamos el otro día. Cuando Bustemont habla, el zángano de la Moncloa salta. Cuando Bustemont habla, el zángano de la Moncloa se arrastra. Y cuando Bustemont dice, el zángano de la Moncloa obedece. Por eso ahora Esquerra Republicana y Junts han dicho en sus enmiendas que no solo quieren cubrir a los Puyol. Ampliar la amnistía desde el año 2011. Sino además a todos aquellos que estén afectados por terrorismo que también le cubra la amnistía. Y esa es la locura que se está viviendo ahora mismo en el Congreso de Diputados. Que por cierto, se han metido enmiendas fuera de tiempo. Y ha sido denunciado por el Partido Popular. Lo denuncia, pero luego no pasa nada. A ver por qué se han emitido en registro enmiendas fuera de tiempo. Pero, ¿qué pasaría si se le da la razón al señor Bustemont? Si Sánchez tiene que ceder. Pues hombre, lo que quiere Puyol de Monc son dos cosas. Por un lado, que en la ley de amnistía, directamente el artículo relacionado con el terrorismo, pues desaparezca. Desaparezca. Que no exista. ¿Para qué? Para que ese artículo que tiene relación con el derecho del tratado de la Unión, pues directamente fuera. Pero también Puyol de Monc quiere hacer que el artículo 43b de la ley de enjuiciamiento civil, que se aprobó en los decretos del pasado miércoles, pues también desaparezca. Ojo, que esto no puede funcionar. Por una sencilla razón. Porque en el momento que el señor Puyol de Monc esté tocando artículos de la ley para intentar blindar la amnistía y que Europa no diga nada, amigos, quien le esté aconsejando directamente le está engañando. Porque esta es la jugada. La amnistía se puede llegar hasta donde se pueda llevar. Segundamente, que Europa diga que esa amnistía es ilegal, a pesar de que esté Puyol de Monc que la vaya a blanquear. Y es verdad que Puyol de Monc se está riendo, parece que él está, se está riendo de Sánchez. Pero eso es que Sánchez miente a todo el mundo. Ayer lo dijo. Que las competencias de inmigración son del Estado, cuando supuestamente se la había decidido. Estamos, amigos, en una situación límite. Si no hay amnistía, tendrá que haber nuevas elecciones. Si no hay referéndum, tendrá que haber nuevas elecciones. Por lo tanto, la situación, el conflicto de trenes entre Sánchez y Puigdemont, está más rojo que nunca. De nuevo, dos trenes que se van a chocar. ¿Quién será el que se aparte? De momento, Puigdemont no se aparta. Pero Sánchez se le cava las balas y habrá un momento que no tenga que apartarse o que tenga que retirarse y cambiar el camino. Esa es la situación, amigos. No es todo oro lo que reluce en el desastroso gobierno de Sánchez. Hay gran preocupación en Cerraz. Hay gran preocupación en el grupo socialista. Dicen que esta legislatura es verdad que les mantiene en el gobierno, pero va a ser una auténtica locura. Y Puigdemont, amigos, cada día aprieta más la soga que le quita el oxígeno político a Sánchez. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.